¡Suscríbete! 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 No parece que vaya a haber sorpresa en este enfrentamiento contra Falcons Porque estamos viendo a un equipo mellado Que al contrario, ¿no? Que en otras ocasiones los equipos de Superliga Es que han salido con todo No han dejado absolutamente ningún tipo de opción a Falcons Desde luego, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo eso es lo mejor Porque para todos los fans Yo creo que incluso ver partidas así tan atractivas Tan intensas, ¿no? Desde el minuto uno Da sobre todo, bueno, pues que puedan verse al fin y al cabo Detalles de calidad Van a repetir lados al final, ¿eh? Yo me equivocaba Se van a quedar con el lado rojo Falcons Así que todos igual que antes Veremos si cambia algún van Si quieren dejar algo fuera Quizás es el Lucian Nami que lo puede castigar al equipo de Heretics Veremos cuál va a ser la adaptación ahora mismo Por parte del equipo de Superliga Sondercorte Inglés Ya sabéis, ¿no? Que es un poquito diferente El cómo plantear los drafts El cómo draftear desde esta situación, ¿no? Cuando ya tienes estos cinco primeros campeones Que no los puedes utilizar Por eso yo creo que hay más equipos Que eligen el lado rojo, ¿no? Cuando estamos viendo que pues prácticamente En todas las competiciones En el mundial sobre todo Es preferible ese lado azul Como ya sabes que no pueden firstpiquear Nada de lo que habían firstpiqueado En la partida anterior Como podría ser ese Juan La Nami, el Lucian incluso Pueden ser campeones Muy perfectamente elegibles Por parte de Heretics No van a estar en esta ocasión disponibles Veremos por tanto Cuál va a ser aquí La primera elección para ellos Porque No pueden jugar En este caso la Cali Pero sí que podría en este caso Firo tener él mismo El Silas Sí, exactamente, ¿no? Puede quedárselo ahora el equipo de Heretics Pero han dejado abierta la Yumi Y va a ser la elección para Whiting Podríamos tener Sivir Yumi Han dejado Axan abierto Veremos Si lo quieres coger aquí El equipo de Falcons Puede ser, ¿no? Una de esas armas secretas No tan secretas, ¿no? Para el equipo de Falcons Ya lo sabía Heretics Y por eso Veíamos el ban en la primera partida Ahora en esta ocasión Han querido cambiar un poquito Ese planteamiento Mantenían el ban a Twitch Al quizá mejor campeón Que tiene en este caso Blink Y sabiendo que ellos no pueden fespequear Lucian Pues también lo han denegado Junto con esa Sejuani Quedaba abierta, como decíamos La gatita Un campeón que no va a sorprender a nadie El Wendred que tiene es absolutamente brutal No ha perdido ningún partido En el Mundial Así que De momento está siendo Prácticamente garantía de éxito Pero Entendemos que si lo han dejado abierto Mediado es porque Hay un plan Para empezar Nautilus Con un tercer Vamos a decir clásico, ¿no? Para esa Yumi Con la definitiva Con el gancho Te cuesta mucho El poder salir De tu AD Carry Durante la fase de líneas Porque La capacidad que tiene All-in este campeón Es brutal Junto con Kai'Sa también Yo creo que después de Twitch El campeón más común Con el que más hemos visto a Blink Sí, pero a priori Se deberían de enfrentar a Sivir Que yo creo que es una campeona Que se defiende bastante bien No solo de la Q Si incluso también a Fialcao De las cargas de profundidad Que puede lanzar el propio Nautilus sobre el top Perdona Sobre el AD Carry Y se van a quedar El Atrox también abierto Hay muchos Powerpicks Los que se está quedando De Eritix Y yo nunca he visto Atrox Yumi Sivir Creo que va a ser la primera vez Que lo voy a comentar Claro Porque son posiblemente El Atrox y la Yumi Dos campeones Que se ven siempre fuera Y además casi siempre Desde el lado rojo Precisamente Nadie quiere enfrentarse A ninguno de los dos O incluso cuando ves Que van a quedar abiertos los dos Es el propio lado azul El que banea el otro Para decir Bueno, yo me quedo Yumi Pero tú no te quedas A cambio del Atrox Por ejemplo Pero en este caso No banea a ninguno de los dos Yo creo que Eritix Contaba con enfrentar quizás Yumi Para mí Vosotros coger el Atrox Si queréis Pero claro Ya sabemos también que Raed tiene también Una Champion Pool particular No sé si es que tiene un counter No sé si es que no le apetece Demasiado jugar el Atrox Pero por lo pronto Acabas de dejar a Quizás los dos campeones Más baneados Te diría Del último mes y pico Así que Vamos a ver Yo tengo mucha curiosidad Por ver cuál es el plan Porque Me cuesta mucho imaginar Ver perder una composición Que de repente se te queda Con estos tres Power Picks Tan fuertes Y es que todavía Puede haber más pólvora Bueno, veremos ¿Con qué quiere cerrar El equipo de Falcons? Ahora Esta segunda rotación De Vans A ver cuál va a ser El último Por parte del equipo De lado rojo Sailas fuera Quizás quieren seguir Castigando a Champion Pool De su hero O a lo mejor quieren cambiar A otra línea Faltaría quizás La jungla también O un Power Picks Que pueda estar disponible Camil Que no va a ser la elección Va a ser finalmente Lo que te comentaba El Ekarin Que tiene combinación También muy buena Con Yumi No suelo con Sivir Así que Yo creo que Lo pueden hacer brutal Pero es que también te digo Quitas al Ekarin Pero cuidado Aatrox con Yumi Que es que esta dupla Ya te he dicho Es que no la hemos visto mucho Porque siempre hay uno de los dos Aunque sea que está fuera Pero Aatrox con Yumi En Teamfights Es inmortal Y también puedes jugar Ahora si quiere Blurthor Él puede jugar el Viago Porque lo jugaba Palens Él todavía lo podría utilizar Todavía quedan bastantes junglas Que se benefician bastante De la Yumi Por cierto Otros que ya están Un poquito más desaparecidos Como por ejemplo El Wukong Si quieres tener también Esa presencia Con la gatita Tampoco es que te haga falta Porque ya tiene Mínimo dos Campeones En los que vas a querer ver Su vida encima Yumi Así que Vamos a ver Que es lo que acaba jugando De momento No se va a complicar tampoco La existencia Falcons Un draft Que podría firmar De alguna forma También un equipo como Rogue Con ese Jarvan Imagino que para tener También un poquito más De presencia Al principio de la partida Yo creo que estás obligado Si o si Contra su composición A buscar Snowball Así que Palens Debería estar bastante activo También en el Regame Le falta Ese daño mágico Al equipo de Heretics Que lo van a tener También con esa Elblanc Que además te aporta Meleado El tener Pues un poquito más De Midgame Ya sabemos que es un campeón Que puede Desenvolverse bastante bien En esos Primeros Dragones Y Heraldos Y para completar Pues quizás Otro Jungla Como estamos viendo Para Blurthor Que también pueda tener Esos primeros buenos minutos De partida Hasta que ya solo Entre Sivir Con Yumi Y el Atrox Es que El late game Te lo pueden carrilear Ellos solos Vaya Dos para dos Que tiene ahora mismo La calle central Heretics El Leblanc Lysin Ultra fuerte Este dos para dos Así que mucho cuidado Porque en el early game Creo que van a intentar Sacarle Las castañas A Midnight Creo que Siviró Quiere tener de nuevo Otra segunda ronda En el combate Ojo Galio Va a ser La elección Para Midnight Intuyo Y Raed Se queda con la Kali Si yo creo que sería Lo normal Yo siempre que veo Jugar a Raeds Te mantienes un poquito Esa duda Porque le hemos visto Jugar absolutamente De todo en la top lane Sabemos que es un jugador Que ha sido durante Prácticamente toda su vida Millenial Pero lo normal es esto Que esta sea La asignación De líneas Es lo bueno Que tiene Cada vez que hemos visto Jugadores que hacen Redroll De una sola línea A otra Que parte de esa Champion Pool Que tenías en este caso En medio Te la puedes llevar También a la top lane Has jugado posiblemente Muchas veces a Kali En las dos líneas Así que No tienes ningún tipo De problema Y muy posiblemente El plan era ese Nosotros pillamos a Kali Vamos a ver Que hay en medio Y después decidimos A que línea la mandamos Han visto que es una Leblanc Van a intentar Denegarlo también con Galio Algo que tiene Este campeón En este matchup En concreto Es que Si tú quieres Puedes intercambiar Vida por el push Vas directamente Hacia la oleada Te vas a comer El combo de Leblanc Pero la oleada La puedes pushear Y puedes moverte tú Mientras que Leblanc No tan fácilmente Porque es un campeón Que en los primeros minutos Sobre todo No tiene tanta facilidad Para pushear Y limpiar la oleada Y si utilizas el combo Pues te quedas más expuesto Con Leblanc Así que Creo que acabas teniendo Lo que son los matchup de línea Más o menos aceptables O puedes estar contentos Con ellos Pero hay que ver lo que pasa Porque también es verdad Que te quedan dos líneas Que como por lo que sea Mellado Consiga algo de ventaja Leblanc O consiga algo de ventaja Aatrox en la top lane Son líneas que pueden tener Un snowball para Eretix Espectacular Estamos viendo aquí Las predicciones de MAU Donde de momento Todos vamos con buen pie Creemos en la victoria De Eretix Y van 1-0 Ganando la serie Me extraña también Por cierto Que no se haya quedado Quizás aunque sea El Aatrox El equipo de Falcons Teniendo en cuenta Que ellos mismos Quitaban la fiora Que sabemos que es un campeón Que funciona muy bien Contra el propio Aatrox Yo pensaba que nos estaban Haciendo una especie de guiño De bueno vale Te dejo Jume abierta Pero yo me quedo el Aatrox Pero ni una cosa Ni otra La verdad Ha sido bastante extraño ¿Crees que se ha equivocado Alguien de Falcons? No Yo creo que simplemente A ver Que yo recuerde A lo largo de este año Es verdad que no era Prácticamente meta Pero hemos visto A Raedix jugar Por ejemplo El Aatrox Es que ya empiezo a dudar Si acaso es que no lo juega Algo que Desde luego Me sorprendería Porque sabes que es un jugador Que te puede jugar Jone Te puede jugar El set muchas veces Ese tipo de campeones No es tan diferente Al fin y al cabo Por lo tanto Yo creo que tiene que ir por ahí Porque Como que no hay ningún motivo Para no Pillar en primera rotación En el Aatrox Aunque solo sea Y no estés muy cómodo Con él Simplemente para que No puedan juntar A Aatrox y Jumbo Es cara de negarlo Si 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 Es lo que te digo A mi me extraña bastante Bueno a ver Que tal hay entre estos dos Suero empieza con ventaja A donar tu ataque Mola ¿no? Cuando La típica El graciosillo ¿No? De Soloku Te llevas el War A minuto 1 Stop the count Please Go Advantage Que acaba ya la partida Un poco Ese tema Aquí lo estamos viendo ¿No? Como decíamos al final Con Galio Es verdad que vas a recibir daño Vas a tener un pokeo constante Pero vas a poder pusear Vas a mantener A Ciro más o menos controlado Incluso tú pues Oye puedes Jugar un poquito más Con el Jarvan Cuidado aquí los intercambios Otra vez Va a ser una pesadilla Esta fase de líneas No no es que Aizon se ha equivocado Fue el anclazo Y Aspetra ha dicho Espérate porque ahora Es mi momento de tradear Tiene que respetar mucho Ahora mismo La bowling del equipo De los halcones Y La presión en la bowling Que va a ser Constante Siempre a favor De El equipo de De Eretics Salva una sorpresa Palens que Colocaba un War En el rojo ¿no? Si Iván Se movía ¿no? Tanto él como Como en este caso Midnight De hecho creo que El War es del Del propio Miraner de Falcons Pero como que En el último momento Le ha dado miedo ¿no? Buscar el invade Ya estábamos preparando Yo creo El meme de El meme de Ahora me toca a mí ¿no? Porque Es verdad que la partida anterior Pues Le ha tocado a él ¿no? Sufrir Parecía que ahora Quería vengarse Al más puro estilo Yago Aspas ¿no? Y ser él el que invadiese Pero como decimos En el último momento Yo creo que le ha dado Un poco miedo Al final Estás jugando Contra LeBlanc No se ha atrevido Del todo Y lo que ha acabado Haciendo es perder Un montón de tiempo ¿no? Ya lo estamos viendo Se va a llevar también El cangrejo En este caso El propio LeBlanc La que le acaba La que le acaba de hacer Suiro La que le acaba De hacer Suiro Vaya outplayada Primera sangre De Dominos Que se la quede Heretics Le acaba de baitear Muchísimo Sí, sí Porque claro A ver No entiendo muy bien Tampoco Que pretendía hacer Midnight Porque si te tiras Contra LeBlanc Que ha salto Hacia delante Lo tiene tan fácil Como apretar otra vez Lo W Se va para atrás Y tu playea Así que Por una parte Liadita Y luego por supuesto Outplay de manual De Suiro Cuidado otra vez Vamos a ver Sí, vamos a ver Porque entra el town Pero el combo De la bandera No lo va a querer hacer Finalmente Palens Que solo plantaba La propia E Porque ya también Suiro Que sale un poco perjudicado Quizás no tanto Como Bluzzer Que ha tenido que incluso Que quemar el destello Pero vamos a ver La repetición Porque ha sido Una jugada brillante Sobre todo Es que lo ha hecho Todo Suiro Vamos a ver aquí La repetición Estaba mientras tanto Por las zonas Hacía el tonto Pero Entraba Con la distorsión Se echaba para detrás Justo Cuando intentaba Meterle el knockup Y ahí se ha equivocado La ejecución muy bonita ¿No? Con el aguar para acercarse Acertaba la onda sonica Yaya Midnight Que ni ha hecho el amago ¿No? Siquiera de flashear Sabía que estaba muerto Lo pueden volver a intentar Otra vez Está otra vez Bluzzer en medio Ahora sí que lo esquiva Perfecto ¿No? Con ese saltito Hacia atrás Que pega el galio Antes de hacer la carga Hacia adelante Así que Bien ejecutado ahora Por parte del midlaner De Falcons Que yo creo que habrá gente Al que le pueda sorprender ¿No? Te estás enfrentando Al campeón del European Master Campeón también de Superliga Y es que Midnight Le está jugando Pues oye Como si fuese cualquier partido Contra otro midlaner de segunda Sí De verdad Tú tienes que decirlo Oye ¿Tú crees que alguien de Falcons Se merece subir a Superliga Toad? Yo creo que mínimo Unos tryouts A un jugador se merece ¿No? Ya incluso Sonaba El año pasado El propio Pounder Creo que estuvo cerca Cuando estaba Anymonkeys De subir a A Blink También a Superliga Acuérdate que lo tuvo De suplente Anymonkeys Y ya este año Pues le ha dado también La oportunidad En Falcons Y bueno Jugadores como Midnight Yo creo que llevan Sonando ya tiempo ¿No? Como que pueden ser Próximo gran talento ¿No? Entre comillas De lo que es La midlane En España Y bueno Aizón de hecho Ya estuvo En Superliga En su día Es verdad Aizón Con el equipo De Team Queso Que De hecho La Podring Era Rayito Aizón ¿No? Si, si, si Igual vuelven ¿No? ¿Quién sabe? Ojo Cuidado con Rayito También Mucha gente Está hablando Muy bien De Rayito Ha hecho un año Muy muy bueno Bueno un split ¿No? No estaba Si, es verdad Estuvo de suplente ¿No? Si no me equivoco Si Al principio de temporada Cuidado aquí El trade Porque ya es nivel 6 De todas formas Zuiro Pero eso Midnight Muy valiente Le da igual todo No quiere Respetar más de la cuenta A alguien que a priori Pues oye Debería estar Muy por encima De su nivel De momento La mayoría de ocasiones Pues ha caído Lógicamente Del lado de Zuiro Cada vez que ha intentado Ser agresivo Midnight Pero oye Tiene su valor ¿No? Que en un partido Como este Tengas esa valentía Liada 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 Muy bien Ahora Colanda Sónica Bluzor Para sacar el 1x1 Tenemos acción Entre ambos junglas En la calle central Coloca la bandera No se quiera balanzar Finalmente sobre el jungla Húngaro Parece ser que la acción Se podría acabar aquí A pesar de que Bluzor Quiere seguir puseando Tiene que contestarlo Ahora mismo El equipo de Letiz Afeguando a Sónica Bluzor Intentaba Leasing contestar De alguna manera u otra Cuidado con Palens Porque podría tener El combo de la bandera Los minions Que van a intentar Ahora frisearlo El jungla Veremos si lo puede conseguir Ahora mismo Palens La onda Sónica que es buena Tiene que flashear Le acaba de hacer el lío No llega el segundo Torretazo por los pelos Ha tenido que quemar el flash Pero la leada Le ha conseguido Finalmente frisear Yo le agradezco Que todos los jugadores Sean así de valientes Le estaba baiteando Con toda la intención Del mundo midnight El stun que era bueno Lástima Por parte de Palens Que no haya conseguido El knock up ahí Creo que estaba a máximo rango No podía alcanzarlo Y ojo aquí El 1x1 Que bonito Le tira el prender también No creo no No creo no creo no creo No creo que lo consiga Porque aparece Bluzor Por la banda Y ahora creo Que está completamente Setenciado Llega todo Falla la Q Werlyb La segunda Que la acepta Y va a ser finalmente Kill Para Mastokin Tercer en el marcador Del conjunto De los herejes Que van a seguir Puseando No hay teleport Y esto va a ser Una experiencia Bestial Que va a perder Ahora mismo Raech Si va a perder Prácticamente toda esa oleada El morirte No te duele tanto Pero si perder Todo ese farmeo Porque tampoco Tenía disponible El teleport Va a llegar En este caso Esa dupla Medio jungla Para intentar recoger Algo de experiencia No se si van a poder Cortar el back Porque le están viendo En el arbusto Madre mía Que desgarse Al palo Te das el paseo Y se te va Nada A un frame Al palo chicos Al palo chicos Es que pierdes muchísimo También con esa rotación Porque ahora incluso Pierdes el control En el río abajo Te puedes llevar a cambio Por supuesto Ese heraldo Pero Le acabas de dar también Un aire espectacular A Spiro en medio Se va a poder mover también De gratis Ha tenido un back Muy sencillito Y No se si incluso Van a olvidarse Del dragón Y van a intentar Venir aquí A presionar Pero es verdad Que le ha salido Bastante mejor De lo que parecía El equipo de Falcons Porque No creo Uff Vale 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 Digo Ha estado a punto De robarlo Cuidado aquí con Werly Tiene que gastar el cataclismo Como la bandera Para salir Y se queda encerrado Jorge Casanovas Que tiene que volver A la top lane Y el que está también Oye Es verdad que ahora el aliado Que ha perdido bastante farmeos Se ha podido medio recuperar un poco Pero le está jugando de tu a tu A Werly Le gustaba Parece que estaba cómodo Con este enfrentamiento Que no le importaba Dejar abierto Ese Atrox Porque Tenía la confianza De poder Competirle La línea De momento yo creo que Más o menos lo está haciendo Pero donde sí que yo creo que Estamos viendo una diferencia Importante A lo largo de Lo que es la serie en general En la jungla Bluzor que está Creo que hay que decirlo Dando un recital No está jugando muy bien Desde luego Bluzor Poco se puede hablar Del chaval Qué bien lo está ejecutando Cuidado con Raez Porque han atacado el ultimate Raez Su hirio está en problemas No, no era la copia No era la copia Estaba intentando jugar ahora Con la cabeza del equipo De los halcones Pero se equivocaba el polaco Bluzor cuidado en problemas Ahora Cuidado con ese taon Con el inset que es bastante bueno Intenta meter debajo de la torreta Pero no va a ser posible Intenta refugiarse ahora mismo Detrás de los minions Palens que también le metía El combo de la bandera Recordemos que no tiene el cataclismo Porque lo gastaba en la zona del heraldo Antes sobre Wearlip Está llegando Aizong Cuidado con la onda Sónica No va a lanzarse finalmente Y ahora sí que sí Le va a ceder finalmente Toda esta experiencia Y todos estos minions A su compañero A su hirio Bluzor que está jugando Un poco como La típica Que estás ahí En el patio del recreo Echándote Un partidito con los amigos Una alambreta de repente Un caño por aquí Solo está pasando Desde luego bien Pero Falcons Va a intentar Cada vez Que como en esta ocasión Intente ser agresivo Meterle un poquito de presión Al final era intercambio De destellos Pero ha estado muy cerquita De conseguir darle El susto En este caso A Midnight Ahora sí que vemos A Warly Ya mucho más tranquilo Metiendo un montón De presión En la top lane Y es que ya Estos niveles El Atrox Empieza a ser muy peligroso Y todavía no se ha juntado Con Yumi ¿Eh? ¡Oh! ¡Rais que se muere! ¡Qué bien lo ha hecho su hirio! La deja Stuneada Y Akali Que no puede hacer nada Otra kill más Para Warly Que cuidado Con este Atros 90 subditos Dos kills En el marcador Y encima Y otra huel Que pierde a Rais Exactamente ventaja No solo en mío Sino también en placas Porque ya son dos En la top lane No se enfoca En el mapa Donde quiere contestar Palens con el heraldo Tiene que llegar El capítulo final Cuidado ahora Porque se queda Blink completamente vendido Tenía que quemar También el Kling Por si acaso Aparece Bluzor ¡Oh, es onda Sónica! La onda Sónica Que bastante buena Pero se protege Se lo han cortado Por si acaso Llega la entrada grandiosa Tiene que flashear Y a Spectra Cargas de profundidad También no tiene mana Pero esto es un 4 contra 3 Blink No ha podido Recibir la onda Sónica Porque creo que a Izon Le metía el gancho en medio Es espectacular Ha sido espectacular El outplay No utilizaba tampoco Ni el destello Ojo aquí Ojo aquí ¡Ay! ¡Qué bien ha jugado su hirio ahora! Blink un toquecito Acaba salvándose Y a Spectra Que va a morir La gatita Que se sube Perdón Encima de Blank Salta con todo ¡Ay! La Q Flash sea para nada Blink Saca la kill Ahora el polaco En el 2 contra 4 No puede forzar mucho más su hirio Que va a farmear finalmente Todo esto le ha dado Y ha estado En dos ocasiones De salirle mal a Falcons Y ha tenido que ser la tercera Toad ¡Qué lástima! Por parte de Izon Le ha tenido que doler bastante Ese anclazo Pero lo hacía muy bien También Aquí la dupla de Heretics Su hirio Otro que se lo está pasando Muy bien Qué bonito Lo hacía Y Whitey Pero se acaba de sacrificar Whitey Que se va a morir Y espérate Porque no ha terminado la fiesta Porque su hirio está atreando Con Palens Y Whitey No sé por qué se ha bajado Que no Ha dicho Tranquilo Me como yo el knock-up ¿No? Claro Luego no puedes volver a subirte Creo que además se ha comido Agro de la torre Se ha acabado sacrificando Pero sobrevivía a su hirio ¿No? Que era lo importante Otra onda sonica Preciosa ¿Tiene daño? ¡No! ¡El rojo! ¡El rojo! Le acaba Bueno así el smite ¿No? Sí Bueno un poco En la quemadura Del smite ¿No? Cuando le aplicas El bufo Del smite rojo Claro Absoluta locura Lo que hago ¿Cómo está jugando? Nada está jugando Está jugando Otro nivel Y esto que han acabado Toda Te cuido con la onda sonica Tiene que votar Finalmente sobre el guard El dragón que está disponible No lo están buscando Ninguno Hay vision arbusto Llega la buscadora El vacío No hay instinto asesino Por parte de Blink Por lo que no va a poder sacar Finalmente La kill La zona infierta del mapa Pero es que ya está Ya Spectra Con Whiting Puseando el carril central La onda sonica Que la recibe a Izon Es complicado Abalanzarse sobre este Nautilus Ya Spectra Que va a pusear finalmente Y mientras tanto Veremos Que quiere hacer El equipo de Heretics En la Toblin Justo no le enfocan ahora Que quiere seguir puseando Quiere seguir trayendo Con esta Kali De momento Dominando bastante bien En el matchup Parece ser que no va a poder Forzar mucho más Pero por cierto Ya solo quedan dos placas En la Toblin Ha conseguido sacar Jorge otra Mientras tanto Vamos a ver Porque se empieza también A ir un poquito De las manos Ese Atrox Da muchísimo Muchísimo miedo Hay Bastante poco rango Por parte de Falcons En general No creo que lo robe Bluzor Es imposible Cuidado a mil de vida Va a entrar Bluzor Pero muy tarde Blick un toquecito Se puede morir Han dejado sola Y a Spectra Que le protege al chaval Entra Werly Mucho cuidado ahora Intenta sacar a una Kill Veremos si lo puede conseguir Ganando la definitiva Se le va finalmente La ultimate Pero está Yuumi ya con él Y esto es un peligro Buen cataclismo No sirve para nada La kill para su hero Llega a la patada Vete de aquí No quiero que me sigas golpeando Aizón preparado por la Klazo La onda sonica Que la va a recibir Veremos a ver si se puede avanzar Flash ya para entrar a rango Está encima también Whiting Se come el toque Finalmente para el húngaro La va a sacar Bluzor 10 kills ya para los herejes Moría Palens Moría Midnight Moría Raes Y no ha muerto Bueno sí Perdona Solo ha muerto Solo ha muerto ya Spectra Y el dragón Recordemos también Que se marcha para el equipo de segunda Empiezan además ahora ya Poquito a poco Ese momento En el que también como jungla Te empiezas a desesperar Porque no solo te invade En este caso el jungla enemigo En este caso el Lee Sin Sino que es que encima Viene con sorpresa Porque tiene encima a Yumi Y esto que va a ser Un problema terrible para Palens Que a partir de ahora Es que lo va a tener muy difícil Para jugar la partida Sí Uy Cuidado porque no acaba la fiesta Palens Que no tienes invitación Te están echando a patadas Nunca mejor dicho Porque hay un chino Que quiere racar la kill Buen doble no capa ahora Whitey no se puede subir Que alguien proteja a la gatita Se va a morir o no Se protege al límite Cuidado ahora con Werly Tiene que retroceder Es bueno el combo de la bandera Llega al capítulo final Se acaba muriendo Jorge Casanovas Shutdown que se apunta Ahora ya a Spectra Suiro que va a tener que también Echarse para atrás Muy tocado Junto a Whitey Y Bluzor Cuidado con Falcons Que no les veo tan mal En esta partida Van a llegar Aison ahora Gastando el geste Y el combo que va a ser bueno Como la bandera Doble no capa ahora Que recibe Bluzor Entra con todo Pero Dios santo lo que pega ¿Cómo? El chupa sangre Brutal Doble kill para el húngaro La patada ¡Vaya patada! ¿Cómo se lo está pasando Bluzor? ¿Pero quién es este tío? ¡Qué nivel! ¡Qué nivel a punto De meter la onda sónica Ahora también Sobre Blink Brutal Lo que acaba de hacer El jungla de Eretix Bueno Qué locura ¿No? La patada de masa Ahí pura delicatessen Y claro Todo esto Sin haber baqueado O sea Yo no sé cuánto dinero Tiene encima Esta gente Porque han querido rizar el rizo Han estado de hecho Cerca de liarla Ah Pues Hasta luego ¿Cómo? Acaba de morir Suiro De manera completamente aleatoria Es que es eso Llevan 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 sin baquear Bueno Media vida A ver Y ahora ahora Es como A ver Te has pasado de listo Chaval Tira Tira pa' base Claro Por favor Bueno A veces Por no respetar Heraldo Que se va a quedar Eretix Y el carrejo También ¿Para qué vas a recalearte? Hazte también Todo este lado de la jugla Sí Lo va a hacer ¿Para qué te vas a recalear? No, no De hecho Me voy a farmear Toda la top lane Toda la wave Ya que se ha muerto Suiro Pues esta wave Para mí Vamos a ver aquí la jugada Bueno Esto es de traca Estaba en full vida Prácticamente Aizum estaba full vida El daño aquí Bueno Chupa sangre Y la onda es única Perfecta Y aquí es cuando ya Bueno Estaba queriendo hacer Porque sí Porque puedo Sí, exactamente Yo creo que ya Porque Oyyy Espérate Jorge Está el problema Se puede morir Cuidado porque se empieza a curar No va a ser imposible Entre tantos jugadores Segunda muerte consecutiva De Jorge Casa no vas Bueno Solo tenía el chupasangre Cuando se ha ido A base Bluzor Sobre maleficios Que me iba a durar Las gotas Otra espada Nada, nada Lo de Lo de Bluzor Va muy fedeado 6-1-3 500 sores Hasta un Bueno Y de hecho Fíjate Hablábamos de Yumi con Jaspectra O Yumi con Werlyb Pero es que Está yendo con Lee Sin Se está yendo con Bluzor Para qué Si va más fedeado Que todo el equipo Ya Ahora mismo Es la mayor amenaza Prácticamente Además tiene mucho valor En esta partida El El sorbe maleficios Mucho daño mágico Por parte del equipo De Falcons Así que Completamente rentable Esta build Junto a la resistencia Mágica por supuesto De las botas de Mercurio Aparte de tener un daño brutal Es que Bluzor Además va a aguantar Una barbaridad Teniendo en cuenta Que tiene esa Yumi encima Desde luego Y ese es uno de los problemas Que tiene El equipo de Falcons Da 500 de oro Esa da un extra Ha fallado el anclazo Y menos mal Que no ha golpeado Sobre el muro Porque si no Aizon se quedaba Totalmente expuesto De momento Minuto 18.35 En el marcador Señoras y señores Estamos en el Segundo mapa De este Segundo mejor de tres Del día de hoy Recordamos que antes Ha conseguido Bueno espérate Ahora te lo cuento Porque Bluzor Bueno Palens Iba Palens iba con el Modo automático puesto Se va a morir o no Llega a las curas Blink la patada No me pegues Se va a morir Kaisa La kill para ya Espectra Aparece a Warly Con el teleport a la espalda Mastokin que quiere una Mastokin que quiere dos Veremos si puede seguir rascando Se queda vendido Midnight Tiene que echarse para atrás No capara Que nadie golpee al resto Sus compañeros de equipo No pueden forzar El dive Perdón La caja central La torre de tier 2 Cuidado con ya Espectra Porque empieza a pegar también Ha fallado como de la bandera Raez que no se echa para atrás Bluzor que salta Colando Sónica Flashe y todo Porque quiere la kill Y la va a poder conseguir Ace Para el equipo de Nettix En el minuto 19 y medio Se acaba de romper Ahora si que si Cualquier esperanza de Falcons Se ha muerto la gatita La kill Que se le ha quedado Raez Pero sabe a muy poco Toda Se ha comido el agro Directamente de la torreta Esto que no tenía ningún tipo de sentido Estaba aquí todo el equipo Y a Bluzor es que le da Pero que estaba haciendo Palens ¿A dónde estaba mirando Palens? ¿Cómo ha podido sobrevivir a esto? No tiene ningún tipo de sentido Y luego acaba la tifra Prácticamente full vida Entre las curaciones De la Yumi Luego que si el triunfo tal Bueno y el propio Lee Sin Que se cura también Claro es que es una locura Luego se pasa la Yumi A la Trox Para que pueda seguir chaseando Y ya esto es Con la que decíamos antes La de porque puedo Me apetece rizar el rizo La onda es la única que da un minion Pero tenía todavía el guard y el flash ¡MATRE! Bueno ya no hay blink Ya no hay blink Q W Tal cual Q no 12 cargas ya en el Mejai Q W Q creo que ha sido O Q W No lo sé muy bien Va Heretics Va en modo Somos los Glovertrotters No No tiene sentido No tiene sentido Que locura Que locura Señoras y señores Ya lo estáis viendo La partida que pinta Muy Pero que muy bien Para el equipo De Heretics Y Aspectra en problemas Tiene que llegar el teleport El flash Pero se come el anclazo Cataclismo Cargas de profundidad Algo más Entra a su hero Pero va a llegar Galio de los cielos Y Aspectra que se va a morir Pero es un uno por uno Midday expuesto Midday que se va a comer En el torretazo Ahí estaba Rascar Raquil Y espérate Porque Aizón va a ser el siguiente Aparece Werling Mete la W Mete un knockup Y esta que se la va a quedar White in acción abajo Ha muerto Bluzor Que estaba él solito Puseando con el heraldo Ha sido un 3x2 En el cómputo global Pero sigue manteniendo La presión Heretics En la Toblin Quiere rascar esa torre de tier 2 Un dragón Ha habido de hecho En toda la partida Les daba absolutamente igual todo Y aquí Bluzor Que bueno No le importa Si se tiene que morir En el 2 contra 1 Intentaba el outplay No le ha salido Contra Kali Y contra Kaisa Pintaba complicado Aún así Pues oye Es la partida Como decíamos De pasárselo bien Lleva mucha ventaja Si le sale Tienes el highlight Prácticamente de tu vida Cuidado aquí La posible La piña La ha traicionado Llega el capítulo final Y pales que va a morir Se la va a quedar Su hero Otra más Otra más Bueno finalmente Finalmente la clazo Pero saca una Werly Quiere más Pero pinta misión imposible Se va a morir ahora Kill para Midnight Aparece Bluzor Pero Bluzor Bluzor No puedes contra 3 Chaval Le sale bien La jugadora a Falcons Que respire un poco Si podrían haber hecho El dragón Tranquilamente Me dice Me da igual Yo me quedo aquí A ver si pillo a alguien ¿No? O sea Ya el macro Hace un rato me ha dado Que no existe Ni está ni se le espera Claro o sea Aquí Según ves la aliada Vas directamente al dragón Y ya está Ya No sé Al menos te llevas el objetivo Que por cierto Con la tontería A ver Al final se han llevado Un montón de De shutdowns Los chicos de Falcons Es verdad que Sigue teniendo una ventaja Importantísima Heretics Pero puede ser liada Bueno más acción Es que no puedo poner Ni siquiera repeticiones Toad Midnight Tiene que gastar el Zonya La patada onda sónica Kill para el húngaro 24 kills En 23 minutos 24 kills Que lleva Heretics Porque en el cómputo global Toad Es una burrada 39 kills En el marcador Ahora sí Segundo dragón Minuto 23 Ya iba tocando Cuidado Zuido Le da igual todo A este también Es verdad Que con Yuumi Siempre te sientes Mucho más seguro Pero cuidado con Blink Que ya va pegando Un poquito Así que Tocará respetarlo Porque es la típica partida Que a ver Yo creo que La seguiría ganando A unas Heretics Pero haces una teamfight De estas troll Se lleva 3 o 4 kills La Kai'Sa Alguna La Akali Madre Vaya Leadon Se te complica Llega la dos calvacía Y es tinta asesino Está palestando por la zona Dos contra tres Si le da igual Sí, sí No, no Y de hecho Quien tiene que respetar Es Falcons Sí, porque en cuanto Le vuelva el combo Al que pille Lo deletea Tal cual Oye, espectra Que está teniendo una partida Un poco más Bueno Chilling, ¿no? Bueno, de Sivir Tienes que escalar Está siendo el actor secundario ¿No? No está siendo protagonista Porque Yumi lleva ya 10 minutos Que Bueno, espérate Lo que quiere hacer Falcons Quiere endiviar a la Spectra Quiere endiviar a la Spectra No me lo puedo creer ¿A cómo? Se le va la cara ¿Otra vez? Esta barra está bien Y espérate Porque este sí que quiere pelear Es Bluzor Madre de Dios ¿Qué está haciendo Bluzor? 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 Es Nasr, eh Es Nasr, esto No me lo puedo creer Acaba de perder Eretics en Nasr Su hirio en problemas Pierde la mitad de la vida Aparece Werly Pero Werly Cuidado con Jorge ¿Qué está haciendo Jorge? Quiere rascar una kill ¡Ay, ay, ay, ay! A puntito Llevarse la vía sobre Blink No entra Rango Rage que se va a acabar muriendo La kill que se la va a llevar Sivir Pero esto Es una situación bastante delicada 4 contra 3 Hay Smite Que tiene Palens No lo tiene Eretics Bluzor en 13 segundos Aparece el área de Invocador Pero no quieren buscar el Nasr Tiene que defender la presión En la turbin y en el carril central Sigue Palens por la zona Veremos a ver si se puede abalanzar Ya Spectras Intuye que por ahí hay alguien El combo que va a ser bueno Llega el capítulo final Suiro pegando también a otro lado del muro Se acaba muriendo Jacobo Y también va a acabar muriéndose White Team Ahora sí que sí, cuidado Ahora sí que sí, cuidado Porque en nada aparece Rage 10 segundos Y a priori debería ser un 3 contra 5 Vamos a ver Si se atreven ahora a buscar el Nasr Porque yo no sé si van a tener mejores oportunidades De momento parece que quieren cazar a Suiro Se le está poniendo un poco a Eretics cara de guasones Ya tiraron ellos una partida prácticamente ganada Creo que esa fue aún más exagerada Porque habían dejado los 3 semidores tirados Aún así es verdad que ganaron Pero es la típica de complicarte la vida porque sí Señoras y señores Empieza el Nasr Falcons Y se lo van a hacer Y se lo van a hacer O no Estarían con el teleport de Suiro Porque llega tarde Bluzor que lo quiere robar Cuidado con Bluzor Sale todo el mundo a la patada Y mete la onda Sónica No, no Bluzor Bluzor Se la acaba llevando Midnight No la ha podido robar Pero ni un jungla ni otro Cuidado ahora con Suiro Se queda totalmente expuesto Aizong que ha perdido mucha vida Al igual que Blink El combo que va a ser bueno Tiene que saltar para atrás La Q no es suficiente Saca la doble Y espérate porque ya Spectra Rasca otra más Consigue ahora Eretics Parar sobre todo un poco Los buffos La buscadora del vacío Que es buena Blink que tiene que marcharse Prácticamente andando hasta la fuente 2 minutos 30 segundos Tiene Falcons Ese Nasr Y va a ser Gracias a su Golden Que locura Lo que acabamos de presenciar Aun así Consigue Tenía tanta ventaja Eretics Que han podido Rascar algo De esa acción La verdad que el Nasr Se lo acaba quedando Falcons Pero No se yo mellado Si van a poder sacarle Mucho partido Porque son ellos Los que tienen que defenderse Del asedio Tienen un daño espectacular Ya este Suiro Es que Leblanc con Yumi encima Cuando vas por delante Es una de las cosas Más desagradables Tiene 25 cargas Tiene 25 cargas Lleva casi 500 de AP Va a tope Ahí está Va innecesariamente grande 528 con la Yumi encima De AP Está muy bien Bueno ¿Qué Tiene que hacer Falcons Para remontar la partida? Bueno Yo creo que necesitan Que Eretics siga Por este camino ¿No? El camino del juguetón El de Quiero playear 3 contra 1 A ver que pasa Hombre Eretics le sabe ¿No? Este tipo de cosas Están pasándoselo bien Jugueteando un poquito Con el rival Y tiene que intentar Aprovechar esos Falcons ¿No? Porque el 5 contra el 5 Lo tienen complicadísimo Oye por cierto Mira el farmeo ya Espectra Una locura De minuto 28 289 Le saca 70 minions 70 minions Le saca Blink Y sigue farmeando Este buff azul Para mí Venga Se lo queda Nivel 16 Nivel 16 Le saca un nivel de experiencia Ojo a Raes Tiene más experiencia Que algún solo laner En este caso ¡Ojo la cazada! ¡Ojo la cazada! ¡Volatilizado! ¡El camino del juguetón! Entra Raes con todo Capítulo final Entrada grandiosa Jaspectra Que tiene que retroceder Flashear con todo Palens Le quitan con la patada Jaspectra Que sigue dentro Tiene que flashear Pero están llegando Las caras de profundidad Intenta ganar distancia Cuidado porque podría ser El tercer dragón de la partida Podría ser el segundo Para Falcons O para Heretics Veremos a ver quién Se lo puede acabar llevando De momento El dragón que sigue estando Por ahí No puede Ni 5 contra 4 No quiere sacar Cuidado con Bluzor Se huele que hay alguien Por la zona Entra dentro del pit Empieza a bajarlo rápidamente Creen que se han ido Pero están esperando Hola qué tal 4.000 de vida Veremos a ver si puede intentar robarlo Falcons Entra Palens La onda sónica Lo acaban de marcar Mientras tanto Werly me está puseando la botlane 3.000 de vida La onda sónica Entras o no Entras o no Entra Bluzor Lo se lo queda Se lo queda Se lo queda Se lo queda Al húngaro Entra Werly con la espalda Con el telebor Mucho cuidado con Jorge Es bueno el flanqueo Mete dos knockups El tercero No va a ser sobre Midnight Que se acaba muriendo Le va a dar la vuelta La jugada No ya espectra No va a ser posible A punto de hacer un destrozo Jacobo Pero se ha apuntado Una cuadra Blink Que yo creo Que ni él mismo Sabe cómo Ay 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 Cuidado con Heretics Porque el marcador No para de disminuir Menos mal También te digo Toda Que ese dragón Por lo menos Se lo queda a Heretics Porque si no Si no Si es una jugada Desastrosa Mira que avisábamos Que podía pasar algo así Que en una jugada tonta Se te lleve 3-4 kills Caixa Si no es alguna Que se lleve también Akali Puede ser un problema ¿Verdad que sigues escalando Muy bien Sobre todo Porque tienes Cibir Yumi Tienes también El Atrox ¿No? Tienes un Lee Sin que bien jugado al final El campeón tampoco es cara tan mal, ¿no? Siempre tienes esa capacidad de outplay Pero aquí, claro, es que se quedaba muy vendido Werly, no entraba con él tampoco la Juni No conseguían curarle, claro, en el momento En el que muere el Adrox Que te espera pegando a Melee por mucho que quieras Con la Sivir, demasiado partida Sacado, cuadra que se saca Prácticamente de la nada Blink Con la tontería, es que va 12-4-6, es que mira Cómo va la Kaisa, que puede matar A todo el equipo, o sea, le sale bien Una Team Fret a Blink y mata a todos Sí, no, ahora mismo Respeto absoluto, eh, le saca 2000 de hora y aspectra 2000 de hora y aspectra, eh 2000 de hora y aspectra, la Kaisa Que va volando, cuidado Con Blink, cuidado con Kaisa Cuidado con Falcons Toad Pregunto a la gente del chat, gente del chat ¿Creéis En el Falconazo? Que vamos a tener tercer mapa ¿Creéis que Se impone ahora Falcons? Tiene ventaja Heretics, eh Pero cuidado Porque quiere seguir jugando Entra para Ness ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yanka está ya! ¡Spectra! ¡Se puede morir! ¡Se muere! ¡Otra para Blink! Y es un shutdown Bueno, pues si no tenía oro Es más rico aún Está sacando inhibidor suero En la zona inferior del mapa Tiene que defender, eh Vamos a ver qué quiere hacer ahora mismo Falcons Porque tiene que tomar una decisión Sigue intentando cortar los Vax Heretics Es lo que quiere hacer La Wave que va a llegar a la torreta de Nexus Están banqueando dos jugadores Es Raids y también Blink Junto a Palens Para llevar finalmente toda la experiencia A su bolsillo A pesar de todo Sigue ganando tiempo Falcons Y lo más importante Sigue recortando la diferencia En el marcador de oro El equipo de la Superliga Segunda El corte inglés Va full build Sanguinaria completada para Blink Madre mía Se viene, ¿no? Se viene la posible liada Todavía está por delante Heretics Sigan siendo Un equipo mecánicamente Ya lo hemos visto Bastante superior Cuidado, no sé muy bien Que intentaba Minda Yo creo que estaba A ver si salta a Zuro Si comete el error Y le cazo aquí con La W del Galio Pero No creo, ¿no? No, hombre No creo, ¿no? Va a empezar en la suerte Bueno, les están viendo, ¿eh? Les están viendo No, no lo van a empezar No lo van a empezar Yo creo que por eso No se han atrevido, ¿eh? Suiro va a pusear Suiro va a pusear Y ahora tendrá que escaparse Veremos a ver cómo lo consigue Porque le quieren cortar el camino ¿Por dónde se va a escapar? Tienen portales, es cierto, ¿eh? Tienen portales, es cierto Pero la Podling se va a seguir puseando, ¿eh? Tiene que ganar tiempo Heretics Es lo que quiere hacer, ¿eh? Y de hecho Suiro Está esperando una rotación de alguien Por ese pachillito Veremos a ver quién es Porque Midnight No va a ser De hecho Raez se ha ido directamente Por su propia base Vamos a ver Qué quiere hacer Heretics Tiene teleport Y va a llegar No solo con eso Sino con una gata también a sus hombros Así que Lo va a tener en cuenta esto Desde luego el equipo de Falcons Ahora mismo el del grupo de tres Lo está moviendo Werly, Bluzhor Y también Jaspectra Cuidado ahora Porque se abalanza Palen Se pone el cataclismo Werly que tiene la E Pero va a tener que gastar el destillo Porque no tiene disponible Activa la definitiva ¿Cómo? Mientras tanto estos dos Están acabando la partida Tienen que tirar el teleport Mucho cuidado con Suiro Tienen que intentar cortarlo Lo quiere hacer Werly Pero se ha equivocado Ay, 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 ay Han cazado a Mastokin Se acaba muriendo También Jaspectra Que va a recibir las caras de profundidad Se tiene que colocar finalmente el escudo Es un 5 contra 4 Favorele para Falcons Otra cazada más Pero recordemos que ha caído La torreta de Nexo Y también el teleport Que ha tirado Galio Es muy importante Suiro que quiere a solo kill Se puede echar para atrás El vuelo del capítulo final Se queda un toquecito La va a sacar Suiro Está llegando Midnight Veremos a ver si puede contestar ahora Ha jugado bien con la copia Tiene que retroceder Empieza Heretic Mientras tanto En la Sorname Me lo puedo creer Está esperando Aizón Llega la clave Se flashea Y va a sacar una Y no va a ser solo Van a ser dos Para Blink Empiezan a bajar poco a poco Pero no sé si se lo pueden llevar 5.000 de vida Que es esta partida Todas Lo empiezan a ver 3.000 Flashea La patada Que bonito Bluzor Que me la ha jugado la Lissin Va a ser Nashor Para Heretics Solo lo tienen dos integrantes Jaspectra Y el propio jungla Que ha conseguido Es la Iberian Cup Me llado Por favor Que es esta competición Hay algo Que no pueda pasar aquí Me falta Araujo apunta Un Crono Break Aquí travieso Pero además Inventado De la nada Sin que haya ningún Buena pausita Una pausita Una pausita Oye Me caigo Cuidado eh Va a caer el segundo dragón Para Falcons Ahí está Muy tocado Nadie puede parar Tampoco Este asedio Jaspectra Jaspectra Pero si te mata Jaspectra que te mata Jaspectra que te mata Por si acaso No lo mata No Ahí está Uf 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 A ver Es que Bueno Es que Si en el uno para uno Sivir gana Cali Claro Yo ya me voy Me voy Yo también Yo también estaba flipando Yo digo No me lo puedo creer Oye Toad 32 a 31 Cuidado porque sigue recortando Y aquí que lo intentaba Ziro Que inteligente Aizon esperando Es que se iba Tenía ahí la La W otra vez Pegaba el salto Y se te va Y aquí Un urzor Perfecto Magistral Evitando cualquier opción De que te la puedan robar Dejas la onda sónica Placer Para pegar la pata Para Raiz No ha entrado El stun Toad Y menos mal Para Raiz Porque si no moría Claro Es que ahora mismo Está Falcons También a una mala jugada A un error De que te cierran el mapa Así que Máxima tensión También para ellos Porque Oye Se sienten con opciones Creen que todavía Es posible Estás a una teamfight De prácticamente Reventar la base entera Como ahora Por lo que sea Si se juntan los cinco Y gana la teamfight Falcons Casi hasta te acaban Tendremos Falconazo Cuidado el Falconazo Cuidado el posible Falconazo Por aquí empieza Falconazo Toad Por aquí empieza Falconazo Toad Cuidado con Ziro Ha perdido mucha vida Pero está llegando también Palens Está llegando también Palens Lo van a ver ahora Mientras tanto Cuidado porque Faltan 55 segundos De buffo de Nashor Quiere sacar la torreta Eretix en la calle central Vamos a ver Si pueden conseguirlo O no Ángel Guardián Que ya tiene Bluzor Perdón Ha completado Redención Y también por cierto Incesario Ardiente para Whiting Viene a Cali con el portal Werlyb lo sabe Bluzor también Recibe la E Viene Palens Cuidado con el cataclismo Que podría ser bueno La patada Llega también El capítulo final Va a resucitar por el Gea Tenemos teleport Va a ser su hero De momento es un tico Contra cuatro Favorele Conjunto de Falcons Bluzor que cae Espérate porque Blitz Se mete al fondo Se lleva uno Se lleva dos Se puede llevar a tres Cuidado con Blinbar A todo el mundo Vamos a tener ¿Cómo? Falconazo ¡Ay, falconazo! ¡Ay, falconazo, Toad! ¡Ay, falconazo, Toad! ¡Ay, falconazo, Toad! Muy pocos confiaban Pero nosotros lo decíamos Cuidado con Blin Cuidado con Blin Cuidado con Kaisa Saca la pentakill Y vamos a tercer Tercer mapa Cuidado con esta partida Que tenía Eretics Completamente ganada Que acaba de pasar Cuidado No se te complique al final Y sea el punto final De Stiberian Cup Falconazo, eh Al menos A mitad, ¿no? ¿Quién lo iba a decir? Después de haber mellado El primer mapa Fácil para Eretics Parecía un paseo ¿Cómo empezaba también esta partida? Con Blurzer desatado Fui lo completamente Fuera ya De órbita, ¿no? Ha llegado a tener 25 cargas Del Mejai Un par de liadas Que si me paso de listo Por aquí Los botines Que hacen mucho daño También mellado Hay que acordarse De que existe Esta maravillosa mecánica Un par de teamfights Malas Que acaban la partida Falconazo 1-1 en el marcador Se la juega Eretics El campeón En el tercer mapa Veremos lo que pasa Una pequeña pausa Y enseguida Estamos de vuelta Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora Hasta ahora ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!